Trump está infringiendo la ley de derechos de autor al vender merchandising de su foto policial. Increíble mis patriotas, el descaro total, solo les falta demandarlo por una espina en el pescado. Imagínense mis amigos, que algunos juristas piensan que sí. Aunque, en última instancia, la decisión de demandar corresponde a la oficina del sheriff del condado de Fulton. La campaña del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría estar infringiendo los derechos de autor por vender mercancía con su foto policial, según advirtieron algunos expertos legales. Luego de que el republicano se convirtiera en el primer exmandatario en ser fichado oficialmente por un caso penal, la campaña de Trump publicó en línea diversos productos con el MagShot que, en tan solo tres días, se vendieron por un valor de 9.1 millones de dólares. Mis amigos, la campaña de Trump ofreció camisetas, tazas, cosies y pegatinas para el parachoques con el mensaje, nunca te rindas. Utilizado por el expresidente como una expresión de denuncia contra lo que considera una persecución política en su contra. Sin embargo, según la ley en Georgia, el dinero recaudado podría pertenecer legítimamente a quien tomó la foto, la oficina del sheriff del condado de Fulton, propietario legal del MagShot del expresidente. En el contexto de las fotografías tomadas por las fuerzas del orden durante el proceso de fichaje, el autor de la fotografía es el organismo encargado de hacer cumplir la ley, de acuerdo con el Journal of Intellectual Property Law de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia. Por ejemplo, Dina B. Dalla, de MSNBC, escribió una columna de opinión explicando que la campaña de Trump no hizo una alteración sustancial del MagShot y por ende no estaría utilizando una fotografía nueva o diferente a la tomada por la policía de Fulton. Asimismo, al ganar mucho dinero con la foto, Oveida ya dice que la campaña Trump tampoco puede alegar un uso debido o legítimo del material. Betsy Rosenblatt, profesora de la Facultad de Derecho de la que es Western Reserve University, también le dijo a Spectrum News 1 Ohio que existen límites para los usos de ese tipo de fotografías. Está prohibido utilizarlas para varias cosas sin autorización, dijo Rosenblatt. Está prohibido reproducirla, hacer un trabajo derivado de ella, distribuirla sin autorización, es decir, distribuir cualquier cosa que no sea la copia que ya tienes legalmente, y varias otras cosas. Hacer una exhibición pública de ella, hacer una representación pública de ella, lo que abre todo tipo de posibilidades fascinantes aquí. Y tú dime, ¿ya tienes tu camiseta? ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios y que viva Trump Presidente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.